Finalmente hemos llegado al Top 10, los mejores 10 jugadores de FIFA 16. Conoceremos hoy cada una de sus estadísticas in-game y daré mi opinión acerca de cuál es mi experiencia y mi opinión respecto a sus diversos valores. Antes recuerden que en la descripción del video van a encontrar el link donde poder participar por el sorteo del tercer FIFA 16 o Pro Evolution 2016 que estoy sorteando. En la descripción del video van a encontrar el link, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y siempre dejar sus comentarios que me ayuda a interactuar con ustedes. En el Top 10 encontramos a Silva, un jugadorazo a mi gusto de la vida real, quien ha tenido un gran cambio y nos beneficia. Ha salido del extremo, ha vuelto a la posición de enganche y ha subido su media 88, bajó la velocidad, bajó el tiro, subió el pase y estadísticas que quiero resaltar son sus 93 de visión, 92 de pase corto, 85 de pase largos y grandes estadísticas al momento de driblear. Sin duda ahora, siendo un jugador actual de Premier League y en su posición de enganche, por qué no lo podremos utilizar en esa posición o bajar de MC y sin duda vamos a poder sacarle mucho más el jugo a esta carta que sin duda tiene magia por sí sola. En el puesto 9 encontramos a Thiago Silva, quien subió su media 88, bajó su velocidad como principal atributo, valores a destacar son sus 93 de salto, 91 en anticipos, 90 en marca y un doble 91 y 90 en quites. Entonces, ¿es realmente, me pregunto, Thiago Silva merecedor de ser el mejor defensor del juego? ¿Thiago Silva está por delante de Sergio Ramos? En mi opinión es absolutamente no, pero me gustaría conocer sus opiniones, quiero saber qué opinan de este ranking y encontrar en el puesto número 9 a Thiago Silva. Llegamos al puesto 8 y nos encontramos con Orrey Neymar, quien subió su media 88, bajó tiro, bajó dribbling, una locura absoluta y los valores a destacar son sus 86 en estamina, 85 en definición, 91 en aceleración, 90 en velocidad y grandes estadísticas asombrosas de dribbling. Muy buen valor a destacar en esta carta son sus 5 estrellas de skills y 5 estrellas de pierna mala que, como siempre digo, son claves. El año pasado, la carta de Neymar me encantó, me regalaba la sensación en cancha de que gambeteaba sola, créanme, no tengo dudas que nuevamente este año en FIFA 16, uno de los tantos objetivos será probarlo a Neymar. En el puesto 7 encontramos a Ibraja, el Pinocho de Scandinavia, quien bajó su media 89, bajó tiro, bajó dribbling, bajó velocidad, pero aún así todo tiene valores a destacar que son sus 90 en definición, 93 de poder de tiro, 88 en tiro largo y 93 de fuerza. Un verdadero killer, un tanque dentro del área, nuevamente la ausencia de 5 estrellas en filigrana dan a entender que han sido un recuerdo esas 5 estrellas y posiblemente no las vuelva a tener ya en ninguna edición del juego. Pinocho, sos una bestia, en FIFA 15 te probé al final este año, prometo hacer mérito y rebuscármelas para encontrarte apenas comienza el juego. En el puesto 6, Duque Hazard, quien subió 89, merecidísimo, subió su velocidad, subió su dribbling, valores a destacar en sus estadísticas son sus 93 en aceleración, 86 en posicionamiento, 86 en visión, explotadas estadísticas en dribbling, nuevamente puesto fijo en Premier League. El Duque la rompió a mi gusto el año pasado en el juego y este año, sin duda, esta carta da la esperanza de regalarnos mejores sensaciones. Duque, te veo pronto en mi equipo de Premier. Llegamos al Top 5, aquí se encuentra Robben, quien mantuvo su media en 90 y mantuvo valores muy similares en su carta. Valores a destacar son sus 84 en visión, 85 en pase, 89 en posicionamiento, 90 en tiro largo, doble 92 en velocidad y aceleración. Lo dije varias veces, es el jugador que siempre me complicó más al momento de marcar. Inalcanzable por momentos su versión de oro único, nunca lo pude probar, pero imagino que dentro de estas estadísticas hay un animal del mano a mano encerrado con muy buenas estadísticas de tiro y poder de tiro, como dice su carta. Espero Robben este año poder probarte, armar un mix o una Bundesliga y sacarte el jugo hasta la última gotita, hermano. Quiero leer sus comentarios, qué opinan de esta carta, qué opinan de este Top 10, amigos, quiero leerlos. Aprovechen que los comentarios por ahora son gratis. Llegamos al Top 4, se encuentra Neuer, un animal del arco, quien mantuvo su media en 90. Nuevamente el mejor arquero del juego, a mi entender creo que es muy merecido. El año pasado por arriba de cualquiera otro, este arquero nos tapaba esas pelotas que eran seguras de gol y mostraba la importancia de tener una carta como él debajo de los tres palos, muchas veces evitando goles que eran obvios para los rivales. Llegamos al Top 3, se encuentra el pistolero Suárez, qué linda carta, Yoruba, quien subió su media a 90, más que merecido. Bajó velocidad, subió tiro, valores a destacar son sus 86 en esta mina, 84 en tiro libre, 89 en posicionamiento, 90 en definición, 88 en poder de tiro, 85 en tiro largo. Un killer absoluto dentro del área, el año pasado lo utilicé mucho como enganche y la rompía con sus tiros de larga distancia. Este año su carta mejorada personalmente la considero una tentación absoluta. Luisito, te veo pronto en el FIFA, vamos a ver cómo es tu carta que tiene pinta de un verdadero killer. Llegamos al Top 2, se encuentra Cristiano Ronaldo, quien ha subido su media a 93, bajó su velocidad a 92 como una principal característica, pero estos valores a destacar dan por entendido que estamos frente a un animal y nada más y nada menos estamos en su versión de oro único. 94 en salto, 93 en posicionamiento, 95 en definición, 94 en poder de tiro, 93 en tiro largo, 93 en velocidad, 91 en aceleración y llamativamente este número 78 en tiro libre. Lo cual considero justo porque Ronaldo hace mucho que no mete goles de tiro libre, pero es un valor que me llamó la atención igualmente teniendo en cuenta los valores que mencioné antes. Estamos frente a un asesino serial dentro del área quien seguramente nos va a sorprender sacando goles de la galera y convirtiendo goles en situaciones que imaginamos imposibles. Desde hace mucho tiempo es el número 2 como mejor carta del juego, pero sabemos que por afano es el mejor en cuanto a rendimiento dentro del juego. Imagino que por su altura y fuerza, que suelen tener una mayor influencia dentro del gameplay, me pregunto si pasará lo mismo este año. Ronaldo querido, cretino Ronaldo querido, como te llamo yo cariñosamente, ojalá este año me vuelvas a salir en un sobre como el año pasado, espero verte pronto y poder gritar goles con vos. Llegamos al tan preciado top 1, la pulga, Bessy querido, el mejor jugador de todos los tiempos, subió su media a 94, mantiene valores de 90 en velocidad, aceleración 95, lo que da un valor combinado de 92, control de valor 96, posicionamiento 90, definición 93, poder de tiro 80. E-Sport está seguro, tiro largo 88, dribbling 96, la llevo atada y tiro libre 90, mamá mía lo que van a hacer esos tiros libres. Probé solamente tu versión a préstamo y metí unos 15 goles en 5 partidos, una verdadera locura. Te gambeteabas hasta la sombra y las metías todas. Este año tengo fe que E-Sport va a ser generoso y te voy a encontrar en un sobrecillo. Amigos, nos vamos despidiendo, recuerden romper el botón de like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo, recuerden que en la descripción del video pueden encontrar el link donde comprar juegos digitales, no se duerman, que está por comenzar la temporada alta de juegos. Recomiendo absolutamente a Juegos Digitales Mardel. Amigos, me despido, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!